Pasamos a lo que ocurrió en la primera división entre defensores de San Antonio Littín y Uribe Morrison donde defensores venció por 1 a 0, vamos con la formación de ambos equipos el equipo local lo hizo con Fabricio Tavera, Norberto Dente, Fernando Carr Benjamín Rosales, Facundo Rodríguez, Alexis Moure, Arón Cabanay, Bernardo San Bruno Leandro Aris, Darío Calabucci, Matías Cabral, el técnico señor Gustavo Tomasa el banco suplente Alexis Paigresinbeni, Facundo Rescaldini, Matías Romero, José Storani y Joaquín Dubois por su parte la visita a Unión lo hacía con Matías Rufiner, Luciano Peiretti, Lucas Bajamich Martín Visani, Pablo Giannone, Esteban D'Alessandro, Lucas Basso, Lautaro Quinteros Jonathan Valdivia, Alejo Junco, Federico Moyano, el técnico señor Heraldo Bustamante en el banco suplente Renzo Grosito, Mauricio Conbeto, Nicolás Oviedo, Facundo Mancilla y Santiago Pérez. El árbitro de este encuentro fue el señor David Guzmán. Los línea Nicolás Quevedo, Néstor Bertelo, el cuarto árbitro Sabrina López. Bueno, el equipo de Tomasa se impuso por uno a cero con gol de Matías Cabral cuando apenas transcurría quince minutos de la etapa inicial. Ambos equipos finalizaron con diez hombres por las expulsiones de Darío Calabuche en el local y de Esteban D'Alessandro en la visita. Para el próximo partido ante Firpo, Gustavo Tomasa podrá contar con Juan Esteban Conti, que no pudo disputar el compromiso por haber llegado al límite de las amonestaciones. Finalizado el encuentro, integrante de la subcomisión de fútbol hicieron entrega al capitán Alexis Moure de la copa cuarenta aniversario del club Defensores. Trofeo que va a ser colocado en la nueva vitrina inaugurada en el último sábado. ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! No existe una frase No hay una metáfora de amor Que a ti te iguale Soy como el sol que refleja en el mar y con él brillan las ares Y del amor que brota en tu piel que escribe tu sangre Si tú le dices a esa estrella que hoy tu vida no es tan bella Coméntale que una lluvia lleva tus peras Y que el amor que es pasajero en una vida no te llena ¿Por qué vives? Vives diciendo que ella es tu locura ¿Por qué vives? Vives diciendo que ella es tu locura Ella es dueña del deseo Ella es mi vida Ella es mi vida Y vive Y vive Y vive Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando en la tierra Y vive Vives diciendo que ella es tu locura Porque vives Vives diciendo que ella es tu locura Ella es dueña del deseo, ella es mi vida Y vive, y vive Corre y dile a él Que fui yo el primero que acarició tu piel Que me amas todavía y si aún estás con él Que solo por despecho hoy buscas olvidar Mis caricias y mis besos, corre y cuéntale Que fui yo el primero que acarició tu piel Que convivió en tu cuerpo que a ti te hizo mujer Yo realicé tus sueños y no puedo aceptar Que engañes a tus sentimientos, no Dile que no puedes apartarme de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen Porque le engañas y sabes que Amor sincero se vive tan solo una vez Y aunque despecies el cariño que yo te tragué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme, ay, 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 ni borrarme de tu vida Olvidarme, ay, 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 ay Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen Porque le engañas y sabes que Amor sincero se vive tan solo una vez Y aunque despeciese el cariño que yo te tragué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme Ay, ay, ay Ni borrarme de tu vida Olvidarme Ni borrarme de tu vida Eso Bailando, buceando, buceando Que te pervina la lucha La saludada, la saludada Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Yo te miro, tú me miras, tú lo bailas, bigotito pero con el go Es muy fácil divertirse, solo tienes que creerlo pero con el go Bollón, bollón, bailando el bollón Bollón, 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 bailando el bollón Solo gira tu cintura para sacarte las venas Es amor lo que provoca, siempre serás la designa Eres bollón, cada cual hace la suya En esta vida no hay vuelta, disfruta de este momento ¿Por qué? Porque las horas son pocas, las horas son pocas, las horas son pocas ¡Buena! Síganlo bailando, yo cuando se baila, por mal Yo me miro, tú me miras, tú no bailas, y justito espera un poco en el bong, bong, bong Bailando el bong, 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 bailando el bong Es muy fácil, divertirse, solo tienes que quererlo, pero un poco en el bong, bong, bong Bailando el bong, 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 bailando el bong Solo girando cintura, para sacarte las penas, es amor lo que provoca Siempre serás la deseada, eres bocón, cada cual hace la suya En esta vida no hay vueltas, disfruta de este momento ¿Por qué? Porque las horas son pocas, las horas son pocas, las horas son pocas Solo girando cintura, para sacarte las penas, es amor lo que provoca